¿Te gustaría tener un programa de soporte para tus clientes gratis, fácil de hacer y automatizado en tan solo 10 minutos? Sí, a mí también. Pero mira, por suerte sé hacerlo, te lo voy a enseñar. ¡Comenzamos! Hola, soy Sara Benito, creadora de Misecretaria.com, el call center adaptado a tu empresa y si quieres estar al día de todo lo que necesitas para tu negocio, comienza por suscribirte a este canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Déjame en los comentarios si utilizas ya algún CRM o algún software para dar soporte a tus clientes cuando tienen algún problema o para tareas que te encomienden tus propios clientes o algo así. Yo la verdad es que utilizo un sistema de tareas un tanto peculiar pero muy sencillo y a la vez automatizado y lo he creado con Google Forms y con Trello o Trello, como lo quieras llamar. Y lo mismo que he hecho yo, te lo voy a enseñar a ti. Vamos a mi ordenador. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro formulario para nuestro helpdesk, que en mi caso voy a utilizarlo para crearme un sistema de tareas muy sencillo. Primero de todo voy a pedir en el formulario el nombre comercial del negocio, es decir, con el que tenemos que saludar en el call center para cada cliente. Y esto lo voy a hacer con una respuesta corta, para saber a qué cliente pertenece la tarea. Después voy a poner una pregunta de párrafo que ponga, tarea, ¿qué necesitas que hagamos? Y después voy a crear otra pregunta corta que ponga, pega el número de llamada aquí. Después pondré otra pregunta, en este caso de selección, que ponga, ¿es urgente para que elija el cliente sí o no? Y ya estaría nuestro formulario. Si tú lo vas a utilizar como sistema de soporte o helpdesk, puedes crear una pregunta que diga algo así como, ¿qué tipo de problema tienes? Y dar varias opciones como, no consigo conectarme, me sale el error 404, me sale el error 403, no sé, me lo estoy inventando, pero algo así, no sé si captas la idea de lo que quiero decir. O incluso puedes añadir otra pregunta, que es la carga de archivos para que suban capturas de pantalla, cosa que me parece muy interesante. Y que además se te guardan automáticamente en una carpeta que te crea este formulario en Google Drive, y donde podrás encontrar todas las capturas de pantalla que te vayan dejando los clientes, porque crea una carpeta para cada respuesta. Cosa que me parece genial. Y ahora, sigamos. Ahora vamos a crear un tablero en Trello o Trello, para las tareas en mi caso. Y para ti, para el helpdesk, que al fin y al cabo, serán tareas que tendrás que solucionar. Dentro de mi cuenta de Trello, me voy a tableros, y le doy a crear un tablero nuevo, y lo voy a llamar tareas de clientes. Ahora voy a crear listas dentro de mi tablero. Voy a crear una lista que se llame tareas nuevas, después voy a poner una lista llamada hecho, otra no lo coge, y otra imposible de localizar. Una vez que ya tengo mis listas creadas, me voy a mostrar menú, pincho en más, y le doy a configuración de correo electrónico a tablero. El dato que nos interesa es el campo su dirección de correo electrónico para este tablero, porque con este dato podremos conectar el tablero con el formulario que ya hemos creado. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a nuestro formulario, el que habíamos creado, y voy a instalar el add-on o complemento llamado SimpliSend, del cual ya te he hablado en alguna ocasión. Es justo este de aquí, y me lo instalo, seleccionando mi cuenta de Google y dándole a permitir. Entonces me sale una notificación de que ya se ha instalado. Pulsamos el botoncito de puzle, que es el de los complementos, y buscamos el complemento SimpliSend, que acabamos de instalar, y le doy a configurar. Se nos abrirá una ventana abajo a la derecha, y en el primer campo donde pone Recipient Emails, debemos pegar la dirección de correo de nuestro tablero. Volvemos a Trello, copiamos, y lo pegamos aquí. En el campo Subject, puedo elegir alguna opción, como el email de la persona, que es el username, o puedo elegir, como yo quiero, para mi caso personal, el nombre comercial del negocio, que es como nosotras diferenciamos a qué cliente pertenece. Después, en el campo Body, simplemente seleccionamos la penúltima opción, para que todas las respuestas que nos manden, se envíen a la dirección de correo de nuestro tablero. Y por último, ya le damos al botón, para que se quede marcado en On, y ya le doy a Save, es decir, a Guardar. Y ahora mismo ya, mi formulario y mi tablero están conectados. Y ahora vamos a hacer una prueba, para ver que esto realmente funciona, y que nos sirve como sistema de Help Desk, o de tareas automatizado. Vamos a rellenar el formulario, voy a poner Empresa A, como nombre comercial, en tareas voy a poner Llamarle y Darle Cita para el miércoles a las 9 am, y en Urgente voy a poner Que no es urgente. Y le doy a Enviar. Ahora me voy al tablero, y efectivamente está la tarjeta creada. Ya me aparecen las tareas, de forma automática. Y fíjate lo que hemos tardado, en crear un sistema automatizado, de Help Desk, o de tareas, como tú quieras usarlo. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale al like, porque me ayudarás muchísimo. Gracias por adelantado. Y te voy a dejar por aquí, una lista de Google Forms, para que aprendas a utilizar los formularios de Google, como todo un profesional, en menos de 5 minutos, y que te ahorrará tiempo de por vida. Te lo garantizo. Te recuerdo que este vídeo ha sido patrocinado, por Misecretaria.com, el call center adaptado a tu negocio, y ya está. Nos vemos dentro de la lista. Chao.